T-T-Tigua I seen a walk out the club showing up her sexy flow T-Tigua Sexy flow That's right Una chiquita caliente me enamoré de sus ojos De sus ojos Y ahora se va Ya no sé si regresará Ya no sé si regresará Y ahora se va Agarguete, carguete y le caigo atrás Le caigo atrás Mami ven conmigo Es muy temprano va a regresar a disco Mami ven conmigo Carguete, carguete quédate contigo Ven conmigo y póngase en amistad que llegué señorita Tenemos lo que necesita Pide lo que quieran mi favor igual esa carterita Queda acá sin vida Ya está la mesa, lista para toda la belleza Vamos que la noche ahora es que empieza Le damos otra pieza Esto es pa' que mueva todas las piezas Tú no te lo pierdas la cabeza Síguelo, pare, muévelo como tú lo haces Ay, mami ven conmigo Ay mami ven conmigo Es muy temprano va a regresar a disco Yeah, mami ven conmigo Carguete, carguete quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Gotta go, gotta go yeah You know how this thing goes Tengo la nave afuera Vamos a mi planeta Preparenlo Reguil a Singapur Los de la NASA, estamos en la casa Síguelo, pare, muévelo, como tú lo haces Pare, muévelo, como tú lo haces